A través de sus redes sociales, Maggie Eji informó que hace unos días sufrió un gran susto al ser atropellada por una moto en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. La presentadora aprovechó en Tanksheibin para agradecer que estuviera bien y que el accidente no hubiera pasado a mayores. De inmediato amigos del medio del espectáculo no dudaron en enviarle buenos deseos para su pronta recuperación de los golpes y raspones que le dejó la motocicleta. Entre los que le escribieron a Maggie Eji fue Mauricio Mancera, Inés Sainz, Ana María Alvarado, Tere Berman y Gil Barrera por mencionar algunos. ¡Suscríbete al canal!